La preocupación continúa para los empresarios que siguen sufriendo la paralización en las fronteras con El Salvador por el cobro de 18 dólares que realiza ese país. Mientras las cámaras binacionales exigen respuestas inmediatas, como veremos en nuestro segmento económico. Esta es la segunda vez que El Salvador toma una conducta que sale de la norma y armonía del comercio intrarregional. Así lo indicó la directora de la Cámara de Comercio guatemaltecoamericana, quien pidió que se resuelva este conflicto de inmediato, ya que para agosto de este año Guatemala había exportado 1.800 millones de dólares, por lo que mensualmente podría ser unos 180 a 200 millones y diarios solo los camiones están perdiendo al menos 100 dólares en datos de la SIECA. ¿Qué tan grave es esto, Carolina? ¿Cómo no? Recordemos que El Salvador, específicamente El Salvador, es el segundo socio comercial de Guatemala, después de Estados Unidos y, digamos, Centroamérica y después le sigue, pero como país individual, El Salvador. Guatemala exporta al comercio intrarregional, Guatemala representa alrededor del 32% del comercio intrarregional. Entonces, si estamos trabados en las aduanas acá en Guatemala para poder pasar, estamos viendo que es una tercera parte del comercio interregional que se está deteniendo. ¿Tienen reportes de sus asociados? Sí, un montón, hay un montón de empresas, ya ahorita estábamos viendo que ya va por 25 kilómetros la fila de camiones, ahí estoy segura que deberá haber incluso camiones que vienen de México, pudiera ser, o producto por lo menos que viene de México, siguiendo los camiones el producto que viene de México para pasar a Centroamérica, porque al final Guatemala es la puerta de entrada para el resto de la región. Castellanos señala que el costo más alto es el de no llevar su producto al destino y las pérdidas que se generan por las ventas del producto que ya no se vendió. El tipo de cambio es 7.88 el dólar y 10.77 el euro. Síganos en Twitter, buenas noches, soy Mónica Obando. Y la recaudación para el 2013 se mantendrá en 4 mil millones menos de los 50 mil 375 millones de quetzales que se habían fijado las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas. Esta cifra servirá de referencia para fijar la nueva meta, la cual, indicaron los viceministros de Finanzas, estará por debajo de los 52 mil millones de quetzales y se financiará con bonos y préstamos. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza citó a los funcionarios para que explicaran por qué, a pesar de la intervención de aduanas, la recaudación continúa en picada y esperan accionar contra María Castro. Una consulta popular efectuada ayer domingo en la aldea Sábana Redonda del municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, pidió el voto de los vecinos sobre la minería en esa región con el fin de evitar la incertidumbre y el conflicto social. La reunión fue coordinada por el COCODE y tuvo lugar en el salón comunitario de la aldea entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. Aparte de la participación de los vecinos adultos, también se realizó una actividad similar con los niños. Se contó con la presencia de observadores de varias organizaciones sociales. El resultado de la votación fue de 107 votos en contra y 121 a favor de la minería. Sí, la comunidad está dividida. Hay grupos a favor de la minería y un grupo contra la minería. La comunidad es la que manda. Por eso es votación comunitaria, para que sea la gente quien elija al día de hoy sí a la minería o no a la minería. Ahora sí, hay un proyecto que se está haciendo con la minería que hizo la solicitud de la directora de la educación. Yo creo que eso no lo pueden ellos intervenir porque ya se está trabajando. El canciller de Guatemala, Fernando Carrera, sostuvo una reunión de trabajo con el canciller de México, José Antonio Meade, en la que revisaron el grado de cumplimiento de los mandatos y acuerdos consensuados en la Comisión Binacional organizada el año pasado. Carrera declaró que entre los puntos que trataron se encuentra el desarrollo de importantes proyectos de generación de energía limpia a costos competitivos, como la introducción de gas en las industrias del país. Si nosotros introducimos gas acá, hacemos posible, viable, no es que va a surgir, pero hacemos viable económicamente la posibilidad de que exista industria pesada. Y podríamos empezar a hacer ensambladora de autos en este país, por decir algo. Procesos complejos técnicamente ya, producción de acero. El acero necesita fundiciones especiales. Nosotros podríamos tener productoras de acero para Centroamérica, por ejemplo, desde Guatemala. Pasamos a información internacional, donde un organismo cuestionará a la Santa Sede por abusos sexuales a niños en todo el mundo, mientras el ex primer ministro de Israel es sepultado tras rendirle honores. Iniciamos con esta información. El Vaticano tendrá una comparecencia histórica ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que evaluará la respuesta de la Iglesia ante los abusos sexuales a menores cometidos por décadas por su personal en todo el mundo. Ningún organismo internacional se había atrevido hasta ahora a cuestionar a la Santa Sede. Organizaciones y víctimas estadounidenses, europeas y mexicanas aprovechan esta ocasión para hacer llegar al Comité en Ginebra informes con sus denuncios y numerosos casos. Desde México, que presenta más de 200 incidentes particulares, 169 organizaciones y ciudadanos, algunos de ellos víctimas, solicitan que el caso sea tratado como un crimen de Estado y que el Vaticano sea juzgado por las Naciones Unidas, aunque eso solo podría producirse en otro proceso, ya que el Comité se limita a hacer una evaluación. El cuerpo del ex primer ministro Ariel Sharon fue llevado desde Jerusalén a su granja familiar a unos 10 kilómetros de Gaza, donde fue enterrado. Israel rindió homenaje a Sharon, un hombre aclamado como un héroe de guerra en su país, pero visto por muchos en el mundo árabe como un criminal de guerra. Sharon falleció el sábado a los 85 años tras pasar 8 años en un estado de coma causado por un derrame cerebral masivo. Su muerte ha reabierto el debate sobre su legado, mientras sus enemigos denuncian su conducta despiadada en las operaciones militares. Sus aliados lo elogiaron como un genio estratégico que asombró al mundo en el 2005 por la retirada de las tropas y colonos israelíes de la Franja de Gaza, un territorio palestino en el sur. Un grupo de vigilantes enmascarados se apoderaron de la pequeña ciudad de Nueva Italia, en el occidental estado mexicano de Michoacán, después de enfrentarse con presuntos miembros de un cártel de drogas. Cerca de 100 hombres, muchos de ellos armados con rifles de alto poder, un convoy de camionetas, se trasladaron para declarar la zona liberada del temido cartel de los caballeros templarios, que controla gran parte de Michoacán. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llegó a Irak en un momento en el que el país vive una situación política y de seguridad inestable, pidiendo a los líderes políticos iraquíes que se unan contra el terrorismo para conseguir la estabilidad de Irak, y observó que el deterioro de la situación de seguridad en algunas partes del país es lamentable. Esto es todo de la información internacional, soy Alejandra Martínez, que pase buena noche. Cristiano Ronaldo De esta manera es como Pelé anunció que Cristiano Ronaldo, jugador de la selección portuguesa y del Real Madrid, era el ganador del Balón de Oro 2013, el cual lo corona como el mejor jugador del mundo en este año. Este es el segundo Balón de Oro que Cristiano recibe luego de sumar el 28% de los votos delante de Leo Messi, quien obtuvo el 25%. Los 69 goles de Cristiano durante el 2013 fueron la clave para que el madridista superara en la votación final a Messi y a Frank Riveri. El jugador portugués emocionado soltó las lágrimas y agradeció a sus compañeros, a su novia y a su hijo. Gracias. Vamos a la publicidad, pero regresamos con las notas departamentales y el segmento de cultura. Todo esto y más esta noche, por supuesto, acá en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Falta mucho más, quédense con nosotros.